Qué lástima que tenemos que parar ese tema ahí para irnos a otro donde las provocaciones han estado desde el día uno al Colegio de Abogados. Ya la Comisión Electoral ha emitido su último boletín dando como ganador a Trajano Vidal Potentini, el candidato de la Fuerza del Pueblo, con un apoyo cuestionado del PLD, mientras que Joan López del PRM, él se autoproclama como el ganador de esas elecciones y no reconoce el triunfo que ya ha sido expuesto por la Comisión Electoral. Aquí hay de todo con esos profesionales y yo insisto en que se demuestra con lo que ha ocurrido en el Colegio de Abogados de que usted tenga un título no significa que usted tenga ética, que usted tenga respeto, que usted tenga moral, porque el aspirante del PLD que ya fue expulsado ayer, tal cual lo había ya preanunciado Danilo Díaz aquí en El Despertador. Diego José García. El señor Diego actuó de una manera que yo no sé cómo él tiene el tupé, la cara de decir públicamente de que él le dieron del PRM cuatro millones y obviamente las negociaciones oficiales, según su partido, tenían que ser con la Fuerza del Pueblo. Firmó con los dos, parece que le cogió al PRM según lo que él ha dicho. El señor ha sido expulsado y estos actos rastreros que se ven en los gremios, de verdad que es una evidencia de que nuestra sociedad está podrida. Mírenlo ahí, los que deben abogar por la legalidad incurren en la clandestinidad, en lo antiético, en lo atimoral, en lo rastrero. Porque eso que ha ocurrido ahí ha sido un acto rastrero. Eso se debe sencillamente a que la ley del Colegio de Abogados establece, y está establecido así desde hace años, que cada vez que usted compra, usted saca un documento, usted hace algún trámite legal en la República Dominicana con el Estado, usted tiene que comprar unos sellitos. Entonces hay un par de sellitos de esos, que son unos sellitos que son para el Colegio de Abogados. Entonces cada vez que usted lo compra, usted le paga eso al fisco, la institución correspondiente se lo reporta a la Dirección de Impuestos Internos, luego la Dirección de Impuestos Internos hace un levantamiento de cuántos sellos fueron vendidos, se ve la cantidad de dinero y automáticamente eso se le transfiere a el Colegio de Abogados. En pocas palabras, el Colegio Dominicano de Abogados, señores, administra una millonada todos los años, o no todos los años, todos los meses. Si no fuera un gremio que administre recursos del Estado en la proporción que administra, o recibe, no que administra, que recibe el Colegio de Abogados, entonces no hubiera ese tipo de pleitos en esa institución. Esa situación se da por un asunto más de interés económico que de interés político o de interés gremial. Si no que le pregunten a Surum. Y todo esto, todo esto, en medio de todo este berenjenal que se ha dado, si el triunfo es de Vidal Potentini o si es del candidato de Joan López, candidato del PRM. En medio de todo esto, el Partido de la Liberación Dominicana se destapa con la expulsión de Diego José García, Diego José García, que es al mismo tiempo subsecretario de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana y quien ha estado desde el primer momento en medio de todo este berenjenal, porque fue la persona que en principio dio las declaraciones y avaló los resultados que se daban en principio que le atribuían el triunfo al candidato del Partido Revolucionario Moderno. Entonces, en medio de todo esto, el PLD ha expulsado a esta persona que habría admitido unos acuerdos directamente económicos, tanto con la fuerza, con el gobierno, con el candidato del gobierno de manera directa, pero también habría negociado con el candidato de la oposición, es decir, con Vidal Potentini. En medio de todo esto, señores, así vive la sociedad dominicana, así vive la sociedad dominicana, una cosa impresionante. Y un dato que me llamó la atención, me llamó la atención, es que la cantidad de personas que votaron, hay alrededor de algo más de 78 mil abogados inscritos con derecho a voto en el colegio de abogados, y votaron alrededor, no, alrededor de 24 mil votaron, algo más de 24 mil, es decir, votó más o menos la misma proporción que vota en las elecciones nacionales, pero eso debe llamar a la atención al colegio de abogados, porque la proporción que vota a lo interno de un gremio debe ser mucho mayor que la que vota en un proceso nacional. Así es, miren, brevemente...